Apaga la tele, Roque. Apago la tele. ¿Sabías que adivino el futuro, Roque? ¿Cómo? ¿Que adivino el futuro? ¡No me digas! Sí, entro en trance y me comunico con el cosmos. ¿Quieres que te lea el futuro? Tienes aquí un tarot. No, no lo leo con el tarot, lo leo con las croquetas. ¡Con las croquetas! Veamos. ¿Qué ves? Espérate que no he entrado en trance. Eres un hombre casado, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta ir cómodo por casa? Sí. ¿Con una bata puede ser? Sí, sigue, sigue. Te vas a morir. ¿Cómo? Te vas a comer una croqueta, te vas a atragantar y te vas a morir. ¡Ay! Que salgo del trance croquetil, ¿qué ha pasado? ¡Te he dado buenas predicciones! Sí, sí. ¿Te vas a comer esto? No. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, pues ya me das como yo. Me voy a la cama a rezar por los trances, dame un beso. ¿Cómo estaban las croquetas, Roque? ¿Cómo estaban las croquetas? Jo, con el hambre que tenía. A ver ahora, ¿quién concilia el sueño? ¿Cómo están las croquetas? ¿Cómo están las croquetas? ¿Cómo están las croquetas? ¿Cómo están las croquetas?